El que te canta, el que día a día te levanta No mames güey Bueno amigos, aquí estamos arrancando un nuevo video Es una improvisación con la panadería Ricuras Donde queremos premiar a la gente en las calles Vamos a estar entregando, adivinen, platica Pero plata es plata 5 mil pesos, bonos de 5 mil pesos A la gente que nos improvise algo relacionado con los 20 años de la panadería Ricuras Nosotros vamos a las calles a ver que dice la gente Así que hay un nuevo video muchachos, dale play Dale play Bueno, así con Bueno, le voy a dar un bono de 10 mil pesos Pero plata es plata Si usted me improvisa algo relacionado con los 20 años de la panadería De una, ¿qué dicen los amigos? La gente, la gente, el pueblo Yo le vengo a cantar aquí al parche de Ricuras Está cumpliendo 20 años aquí en el parque Los Amán Les vengo a improvisar Está en el parque de Las Palomas Por 20 años que vaya a Ricuras Y compre un pan de 20 lucas Mario, nosotros continuamos con panadería Ricuras Se está cumpliendo 20 años Ya tú sabes, ya tú sabes Señora Elvia, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios Bueno, ¿le encanta Panadería Ricuras? Claro, me encanta Sí, ah bueno Los invito a todos los quilichaguaños a la panadería Ricuras Participar, a comprar el pan de bono Las almohabanas, pasteles, desayunos, almuerzos Muy ricos De los pasteles y mucho más En sus 20 años de fundación De la panadería Ricuras Eso, eso, yo, yo Ya tú sabes Dale play Eso sí es The Gunsters The Gunsters Estoy con el señor Arbey Arbey, Arbey, Arbey ¿Qué más, don Arbey? Eh, viene por aquí invitando a todas las personas Que se acerquen a la panadería Ricuras Le dé a un Arbey Es que usted me lo haga así como improvisando Así como en verso Aquí te canto esta canción Es mi improvisación Panadería Ricuras Cumple 20 años, yo ¿Cómo ha sido, Don Arbey? El que te canta El que día a día te levanta Aquí, panadería Ricuras 20 años Yo, 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 yo Chupalo Y disfruten del delicioso pan Hey, parcero Seguimos en las calles Estamos con los retos De panadería Ricuras Que está cumpliendo 20 años Llegando con el Kevin Kevin, Kevin, Kevin ¿Qué más, parcero? ¿Bien o qué? Bien ¿Cómo va la causa? Bien, gracias a Dios Bueno, parcero Vamos a hacer una improvisación A nombre de la panadería Ricuras Que está cumpliendo 20 años ¿Y cómo dice, cómo dice, cómo dice Kevin, dilo? Bueno, a la gente de Sertandés Lo invitamos a Ricuras El mejor pan de Chilichao Y está cumpliendo sus 20 años Listo, ¿qué dice? ¿Algo más? ¿Algo más? Échate otra Échate otra A ver, dice, ¿cómo dice? Ya tú sabes, ya tú sabes Kevin, dilo, dilo Ricuras El mejor pan de Chilichao Listo Saludos para la humanidad ¿Qué le quiere decir a la humanidad? Que coma más pan Muchachos, ya lo saben Dale play Dale play Dale play Dale play Dale play Dale la play pescare Dale play